Lo más lindo, lo más hermoso de crecer, si hay gente de Yacucho, de estos corazones van a agradecerlos. Aquí está el grupo Nacional Registro, como andado por Julio, en los teclados, en los arreglos musicales. Ahora los voy a invitar. ¿Sí, de muchos? ¿Sí, de todos los grupos? ¿Viste baile también? Ventele boludo a mi hermano. ¿Sí? Ok. Usted ya lo conoce, el de Julio, hace toda la movilidad del Tecnolo de Rodanz. El Grupo Nacional Registro. Y ahora vamos a invitar a un invitado especial esta noche, a Denis. Con mucho cariño. Vos tenés una de las familias de Registro. Y ahora tenemos otra de las familias más alegres que pone las pilas a las chicas. Vuestra amiga Lucía, con mucho cariño. Señores, damas y caballeros, nos ponemos las pilas. Porque va a servir lo mejor de los 90. Hoy toda la gente va a bailar. Todas las canciones, los éxitos, aquí está. Nada más y nada menos que... Registro. Fuerte aplauso, damos a que sea esa pala más arriba, que suene. ¡Gracias! 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 I just want to hide it, let me be the body, take my body I just want to hide it, let me be the body, take my body Hey Take my body Take my body Take my body Take my body Yes Buenas noches Comunidades, muchas gracias Tecnobisco Perú, Tecno Norte, Tecno... Uh, todas aquellas, Radio Dancing, muchas gracias Gracias ¡Suscríbete! I can't do what you say, I dream it I can't do what you say, I dream it Tonight we'll see the light Preciso Segui mi en tu gelo de trovo Feeling good, you can find your attention I believe in your end of protection That's the way you can draw your attention My heart, cooking your power Walking down the road, I believe I'm losing you My time, just like a vow I'm your single finger I dream it, I dream it, I dream it I trust you one more day I dream it, I dream it I dream it, I dream it Tonight we'll see the light Do you want to see another Riki? I can't let you define your dimension Can you feel this breath of depression? That's the way you keep more attention My heart, looking your power Walking down the road, I believe I'm losing you My time, just like a vow I'm your single finger I dream it, I dream it again I dream it, I trust you one more day I dream it, I dream it tonight I dream it, tonight you'll see the light I dream it, I dream it, I dream it, I dream it I dream it, I dream it, I dream it, I dream it I dream it, I dream it, I dream it, I dream it, I dream it You'll see the light I dream it, I dream it, I dream it, I dream it, I dream it I'm dreaming, I'm dreaming, I try to walk to play I'm dreaming, I'm dreaming tonight I'm dreaming, I can see the light I'm dreaming, I'm dreaming, I'm dreaming, I try to walk to play I'm dreaming, I'm dreaming tonight I'm dreaming, you like to see the light Oh yeah, oh yeah Yeah Thank you How are you guys? Esta noche Esa noche vamos a bailar Vamos a recordar esa época maravillosa de los noventas Porque a todos aquí nos gusta este género ¿Sí o no? No escucho nada ¡Una bulla para el tecno! Muy bien Los veo empilados Alegres Esta noche es muy especial Es para todos ustedes Que lo pasen muy bien Registro en la pista ¿Sí? Sí ¡Sí! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Bret! 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 Abenciosos procesadores de Developers ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora estamos compartiendo la emoción, los éxitos por registro del Grupo Nacional que te da de todo de corazón. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!